Solo quería también agregar a lo que usted decía, ¿no? Que es la confianza que debemos tener en lo que bajo el liderazgo del comandante Chávez construimos y que ahora bajo su liderazgo seguimos profundizando y seguimos enrumbando. Nadie debe dudar que en cualquier circunstancia el chavismo y el bolivarianismo saldrán victoriosos. Nadie. Y los primeros que deben tenerlo claro, como lo dijo el almirante en jefe, que no se equivoquen, es la derecha. Nosotros tenemos fuerza moral, política, social para enfrentar y vencer en cualquier circunstancia a la derecha y al imperialismo norteamericano. Nosotros estamos absolutamente agradecidos, Presidente del Estado Miranda, porque a propósito del gobierno de eficiencia en la calle por el camino de Chávez, ya les puse un poco las obras de infraestructura en materia de transporte y movilidad, ¿no? Además de eso, del tramo de la autopista Kempis, Santa Teresa, que ya fue aprobada, Santa Lucía, perdón, y firmada ya en China. Estamos construyendo el distribuidor William Lara, que es una gran obra que va a transformar todo el sistema vial en la zona de Charayave, entre Charayave, Cuba y Okumare, Okumare del Tui. Estamos también avanzando en la autopista de Oriente, más allá de los Velázquez, rumbo hacia el Guapo. También estamos enrumbados y, bueno, y todas las grandes obras del sistema de transporte masivo. Además, el mejoramiento integral que estamos haciendo entre Corpo Miranda y el Ministerio de Transporte Terrestre de todo lo que es la vialidad, las normas de seguridad, el rayado, ojos de gato, el paisajismo, de toda la vialidad nacional y local. Porque nosotros no andamos con lloradera, que si esta es mi competencia, que si esta no es mi competencia. Donde hay una necesidad del pueblo, ahí estará el gobierno bolivariano y chavista. Sin lloradera y sin excusa de ningún tipo. Otra área donde usted trabajó sensiblemente el gobierno de calle fue el tema del abastecimiento. Hoy estamos inaugurando un pedeval en San José de Barlovento, municipio Andrés Bello. Ya comenzamos las obras de construcción del gran abasto bicentenario en los teques y ya estamos haciendo el proyecto del gran abasto bicentenario para los valles del Tui, que fueron otro de los compromisos para irse identifizando. En lo económico productivo, presidente, ya pusimos en marcha el aeropuerto de Higuerote, con una ruta aérea hacia los Roques. Vamos a inaugurar en los próximos días el muelle de Puerto Francés, un muelle turístico con un centro de acopio. La textilera en los teques, que es un proyecto también de las ideas del comandante Chávez, que lo vamos a inaugurar en los próximos días. En materia educativa, bueno, hemos inaugurado 28 escuelas, ampliaciones, modificaciones, transformaciones integrales, nuevas escuelas. La Villa Panamericana en el área cultural, la recuperación integral de canchas en todo el estado de Miranda. Bueno, en fin, requeriríamos casi dos días de cadena para contar y explicar todo lo que el gobierno bolivariano está haciendo en el estado de Miranda. Bueno.